Así disfrutan los israelíes, el regreso paulatino a la normalidad, marcado por los pasaportes verdes para los vacunados y por el hecho de que el país casi ha inmunizado al 50% de su población. Estoy muy feliz de estar de vuelta, para mí ha sido casi un año. Si bien centros comerciales, mercados y museos abrieron para todos, el ingreso a gimnasios, hoteles, piscinas y teatros solo está permitido a las personas que tienen el famoso pasaporte verde, que significa que ya fueron inoculadas. Estoy tan feliz de volver, amo este lugar y he estado aquí por 20 minutos y ya me siento fantástica. El pasaporte tiene una validez de seis meses, que se empiezan a contar una semana después de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Israel dio un paso más hacia su desescalada gracias a su avanzado proceso de vacunación, que comenzó hace poco más de dos meses. Casi el 50% de los 9 millones de habitantes han recibido al menos una dosis. Y hay otra buena noticia, el fármaco de Pfizer redujo en casi un 99% la mortalidad entre los vacunados con ambas dosis. Por otro lado, la franja de gas.